Un sospechoso ha escapado, pero... Este de aquí... ¡Uah! Hola gente, muy buenas, estamos con la Policía Nacional otra vez, tenemos un uniforme diferente lo único malo, si os fijáis, el reloj del policía que tiene color carne pero bueno pero nada, y diferente vehículo, ¿vale? es el último modelo que ha salido en el... no es en el workshop, iba a decir el workshop no sé por qué iba a decir eso, pero vamos, el último modelo que tenemos de la Policía Nacional el vehículo está súper, súper logrado, y nada, vamos a empezar un día nuevo, otro nuevo servicio vamos a ver qué nos encontramos hoy, cómo podemos ayudar a los ciudadanos de Los Santos y vamos para allá, vamos vamos para acá, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver quién está por aquí tengo que cambiar de comisaría, siempre salgo desde la misma y querría empezar por una diferente la próxima vez, vamos a ver ¿me hacéis un hueco? Gracias voy a dejar paso a la autoridad que tenemos que trabajar por favor bueno, venga, va, va, vas a dejaros de tonterías vamos a meternos por aquí que suele ser un barrio chungo un poco chungalé a ver, disculpe, caballero a ver si encontramos a alguien sospechoso nos están hablando, nos están insultando a ver, Petrol Thief vamos para allá, vamos a ver si si lo vemos dicen que por aquí giremos pues vamos a poner la la sirena si alguien ha robado gasolina ¿vale? de esto va el aviso eso es lo que nos ha dicho Petrol Thief el ladrón de gasolina vamos a ver porque una vez hice una de estas y no conseguí no lo conseguí vamos, básicamente se me dio muy mal y no lo grabé porque hice bastante ridículo pero hoy lo vamos a hacer cueste lo que cueste y si no lo conseguimos pues bueno un punto negativo para este policía que ya no es tan novato pero bueno usaré la excusa del novato si sale mal diré que es que soy policía novato y ya está y no pasa nada vamos para allá uy Dios mío que de vueltas tengo que dar por favor venga va tira el vehículo me encanta ¿vale? pero es lento lento no lo siguiente por cierto a ver quiero comprobar la cámara fijaos que chulo voy a conducir un poquito así la verdad que no debería porque soy malo malo ¿vale? pero bueno el vehículo está bastante guapo incluso por dentro joder que malo soy así voy a cambiar la cámara porque es que si no me voy a matar Dios que has tocado vale que me pongo nervioso vale por lo menos no hemos tenido accidentes eso ya es un algo vale estamos llegando a la gasolinera supongo tendremos que hablar con el atendant con el dueño pues aquí lo voy a dejar hola simpáticas a ver aquí aquí hola sí policía nacional hola oficial bienvenido a la estación de gasolina esta desafortunadamente tenemos muchos ladrones últimamente hemos grabado esto con las cámaras de 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 vamos a ver lo que vemos o algo así vale este es el vehículo shopkeeper el tío nos dice esos son los bastardos ahí están vale vale vamos a ver si conseguimos trincarle el vehículo es un graffiti color coquet vale muy bien la licencia es o sea la matrícula es esta el 495YC bla 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 y se han pirado en aquella dirección vale venga pues vamos para allá vamos para allá a ver si los encontramos ahora este es el problema los tienes que encontrar en este área amarilla y yo es que una vez lo intenté macho y básicamente no los encontré nunca y al final me dijeron el sospechoso o se ha marchado así es que vamos a ver si somos capaces joder vamos a ver por aquí bueno en realidad poner las sirenas yo creo que es un canteo creo que deberíamos de ir así sin cantearnos mucho ¿sabes? por si acaso nos ven que no sepan que les estamos buscando ¿sabes? y poderles pillar un poquito más de improviso vamos a ver si somos capaces vamos a meternos por aquí es que es eso es que en toda esta área amarilla esto es muy grande ¿sabes? es que es muy grande disculpadme es que estoy saliendo de un medio catarro que parece que no se termina de curar nunca también es que es temprano cuando estoy grabando esto ¿sabes? y a veces no sé si os pasa a vosotros que te levantas por las mañanas tío y estás como tienes todo bloqueado a ver lo han visto lo han visto vale lo tenemos por atrás vale vale bien 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 esto son buenas noticias estaba por atrás no sé si lo habéis visto en el radar que sale un puntito rojo ahí va ya estamos reventando la furgoneta tío por aquí decía que lo habían visto tío yo voy a tirar para la izquierda porque no estaba muy seguro ¿dónde? ¿por aquí? no sé tío yo ya no lo veo venga hombre ¿dónde está el sospechoso? ¿dónde está el sospechoso? por aquí nada nos alejamos de la zona vale 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 ¿momento? vale 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 es que está justo en la otra punta del laguito este asqueroso es por aquí venga a ver qué pasa a ver si llegamos antes de que se aparezca el punto bueno ya ha desaparecido pero a ver a la derecha y luego derecha otra vez ay ay subiéndonos por las aceras chaval somos unos fuera de la ley bueno no no calla nosotros somos la ley no podemos estar fuera porque somos la ley vale estaba por aquí lo que pasa es que claro ya se habrá movido y otra vez que ya no lo vemos a ver a ver el de la bici por aquí eso voy a tirar por aquí a ver mierda disculpadme toda la familia ahí feliz y dándole golpes a ver si por un casual he tirado para la izquierda supongo que no siempre nos pasa lo mismo estamos dando vueltas en círculos y no somos capaces de encontrarlo pero es que ese hombre le han robado la gasolina y joder con todas las horas que tiene que echar en su negocio para que vengan ahora los listos a no pagarles y el hombre pierda dinero fíjate ahí está ahí está le hemos encontrado a ver si se quiere parar por las buenas aunque tengo la extraña sensación de que no va a querer parar a ver le hemos indicado que se pare y nada se pira ah si si a ver si se va a parar usted bueno no estás muy bien parado ahí pero making of giving chase vale se está pirando vamos sube que se pira se piro es que su coche corre como que mucho más que nuestras furgonetas es que tenemos que sacar estas habilidades estas skills que tenemos conduciendo ahora de tener al maldito sospechoso que bueno que ya es sospechoso ya es culpable por lo menos de darse la fuga de un policía y eso no es bueno joder como corre su coche tío no lo voy a pillar en la vida en la vida vamos a ver de momento no voy a llamar refuerzos vale vamos a intentar hacerlo por nosotros solos que al fin y al cabo es solo una única persona yo lo he visto por la ventanilla con lo cual yo creo que deberíamos poder encargarnos nosotros joder como vamos tío con la furgo mi ale mi ale mi ale detente nada tío bueno hemos causado un pequeño accidente bueno de pequeño nada lo siento por los otros se lo paga el seguro que para eso están los seguros y si no el cuerpo de policía nacional se lo pagará pero hay que detener a este hombre madre mía la que estamos liando madre mía vamos allá policía por cierto que os parecería si hiciese un un vídeo de un policía corrupto como sería la policía nacional corrupta pues si os parece buena idea ay madre mía madre mía madre mía vale se ha salido se ha salido ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a cambiar a la otra ay ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver caballero bien te vamos a detener vamos a ver si lo conseguimos ahí estamos vale le tenemos en el suelo y ahora vamos a hacer el arresto muy bien primer servicio del día concluido lo hemos conseguido se llama un compañero que se lo lleve la verdad que no me apetece tenernos lo que que llevar que venga alguien a recogerle disculpadme esta tos vale pues ahí estamos sí parece ser que el compañero está ahí está atascado en un coche pero bueno tú sígueme por aquí hasta que se acerque el compañero que te lleve él oye me sigues o qué tengo que conseguir hacer funcionar el tema de que soy yo quien los coge a ellos y los empujo ¿no? es que era mucho más realista y más guapo hola compañera te lo llevas venga gracias y ahora ¿dónde ha quedado el vehículo de este hombre para que se lo lleve la grúa o ha desaparecido? es que hay veces que sin más desaparecen no está no lo encuentro no bueno pues nada no está el vehículo con lo cual vamos a suponer que se lo ha llevado ya la grúa y nada vamos a ver justo delante tenemos un vehículo que me lo marca como que tiene algo algo tiene así es que vamos para allá uy sí que va conduciendo un poco de manera errática vamos a ver si pasa el día que en realidad se ha detenido vamos a ver ahora que se ponga en marcha y le decimos que pare uh golpecito ha sido nada un besito un besito sí hemos señalizado al sospechoso que se pare control Q para que nos salga la mímica a ver uy disculpadme status de verdad pero es que es como que no termino de a ver giras por aquí caballero te paras aquí vale un poquito más adelante vale perfecto vamos a ver este hombre vamos para allá a ver que nos dice hola eh lo primero de todo te vamos a quitar las las llaves de acuerdo y vamos a ver le decimos que hola lo primero hola te vamos a pedir la identificación eso es ahí estamos vamos a usar la radio que sería aquí y vamos a ver que nos miren la matrícula de este vehículo a ver si tiene algo están copiando a ver bueno copiando copias te oigo vamos a ver comprobando los datos vale parece que está todo en orden pero por qué conducías así de manera rara digo yo vamos a ver e igual si te hago vamos a ver te vamos a hacer que soples yo creo que este va droga vamos a ver vamos a ver si da negativo negativo bueno pues nada parece que todo va bien te voy a devolver las llaves a ver las tienes de acuerdo y puede usted continuar ha sido una una falsa alarma y nada pues continuemos nuestro nuestro servicio vamos para allá bueno pues nada esperaba que nos salga algún aviso a ver que toca ahora nos hemos metido por el barrio chungo pero nada está pasando la verdad que de momento todo bien si es que ya os digo desde que está el escocés aquí patrullando nadie se atreve a delinquir porque saben que los cojo a todos a ver traffic stop backup required vale vamos a por ellos un código 99 alguien ha parado y nos están diciendo que necesitan a ver a ver a ver que necesitan backup vale que necesitan refuerzos así es que nada vamos para allá está a un kilómetro de 300 está bastante lejos pero bueno vamos para allá lo más rápido posible antes de que el compañero tenga problemas pues acaso porque se ha perdido refuerzos por algo puede ser a ver algo habrá visto sospechoso en plan mira necesito que venga alguien a apoyarme no vaya a ser que este se quiera dar a la fuga o nos ataque con lo cual vamos para allá lo antes posible vamos para allá ya estamos llegando 700 metros esta furgoneta mola mucho pero es que cuesta arriba fijaos que no tira es que no tira la pobrecita mía bueno vamos a ver vamos a adelantar aquí a la furgoneta prosigamos por aquí este vehículo además las sirenas me funcionan mucho mejor también es cierto que es un punto a favor bueno por ahí parece ser que está el compañero vamos a ver vamos a hacer aparcar detrás del compañero por si acaso se da la fuga pues poder salir del tirón y lo que nos indican siempre en estos casos es que vayamos a hablar con con el compañero a ver que nos dice Y hola oficial esta persona iba conduciendo mal y fuera de la línea el conductor iba conduciendo de manera muy errática también vale dice que va a chequearlo a round for a pit vale bueno pues vamos a aguantar ¿sabéis qué? que por si acaso me voy a poner el taser que no me fío de nadie vamos a ver por si acaso se quiere dar la fuga hombre por lo menos lleva el casco que quieras que no con una búfala de esas como la que lleva ¿qué pasa? ¿me dices algo o qué? va a comprobarlo dentro Y para hablar dice I could smell alcohol in on the breath que le huele al alcohol el aliento y no tengo mi breathalizer conmigo vale hambre could you breathalize the driver for me que si le podemos hacer la prueba de alcohlemia if they are over the limit arrest them ok pues vamos para allá vamos a ver hola muy buenas me ha dicho el compañero que le tenemos que hacer la prueba de alcohlemia si es que shift o me parece que era vamos a ver bueno esta es la la animación cuando van en la moto es así estamos usando el breathalizer vale el alcoholímetro estás que lo petas compañero vale pues nada vamos a hacer un arresto vale y te vamos a llevar arrestado compañero vale muy bien eso es vamos a dar al 8 que se lo lleven vale y eso por un lado y luego por el otro pues claro se tendrán que llevar la moto con lo cual vamos a ver y aceptamos aquí que venga la perdonad el corte pero es que básicamente se me ha craseado el juego cuando hemos llamado a la grúa ha petado ha dicho que hasta aquí podía leer así es que bueno pues nada tampoco ha pasado nada ya os digo que teníamos resuelto ese servicio y la cosa ha sido que pues cuando hemos llamado a la grúa para que se llevara la moto de la detenida pues así a crasea así es que nada vamos a continuar me he cambiado de barrio un poco por cambiar un poquito y venirnos por otra zona y aquí estamos patrullando hasta que nos salga algún servicio así es que vamos a ver que es lo que nos sale a ver espera un momentito customer refusing to pay no este yo creo que no le vamos a coger me vais a disculpar pero no me no me termina de convencer así es que vamos a seguir patrullando hasta que veamos algo interesante subimos por aquí un poquito vamos a ver que tenemos por aquí esta es la zona un poquito más pija vamos a decirlo así vale por aquí hay más pasta aunque bueno como nos alejemos un poquito más pues pues ya no será tan tan pija pero bueno vamos a ver por aquí que encontramos y que no que tenemos sospechoso y que no bueno de momento pues nada que pueda haber yo así cerca ey 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 disculpadme disculpadme es que no me apetecía esperar ese semáforo para eso soy policía hombre algún derecho tendré que tener que no tengáis vosotros ¿no? vamos a ver una serie de street race bueno vamos no sé yo si no sé yo si con este vehículo va a ser lo mejor porque esto están dándonos un aviso de que hay una carrera ilegal y este coche bueno pues como que no es de los más veloces va a ser complicado parar siquiera un vehículo pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver como vamos es que me hubiera gustado subir una de los geos pero se me crasea tengo una misión para hacerla con los geos pero se me crasea entonces bueno cuando lo consiga arreglar pues la subiré de momento vamos a hacer una misión con esta furgoneta un vídeo quería decir vale bueno estamos aquí y no encuentro de momento ningún vehículo que vaya así muy rápido vamos a echar un vistazo alrededor ya ya hello hello vale se han movido pues ya os digo que esto va a ser muy complicado encima cuesta arriba por aquí brrr brrr muy difícil va a ser muy difícil esto oh perdona vamos a poner las sirenas si yo pudiese bajar por aquí ahí estamos vamos a conducir un poquito más agresivamente más rápido a ver si no se nos van pero es que van muy muy rápido yo creo que no les vamos a coger así es vamos ¿sabéis qué? vamos a pedir refuerzos si puede venir un yo creo que sigue una local ¿dónde están? ¿a quién ha visto un coche que sea rápido? a ver yo sí he señalizado uno para que se pare pero no he hecho aposta no he hecho aposta Dios mío ¿dónde está esta gente? tío a ver si salimos por aquí ¿dónde estáis amigos? sabemos que estáis por aquí cerca la policía no les engañáis pero mira 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 allí van allí van esos van muy rápido son esos lo que pasa que yo voy a coger a esos madre mía ahí están fíjate 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 se me va se me va a ver quítese quítese me está estropeando usted la persecución ¿eh? los compañeros vienen o no no vienen Dios mío esta furgoneta para esta misión es lo peor que hay en el mundo a ver si tuviese un accidente el de la carrera pues quizá podríamos vamos a ver de ahí está un sospechoso ha escapado pero este de aquí ¡oh! ¡oh! maldita sea te vas a parar ahí a ver es que se va a escapar se va a escapar ¡ah! ¡ah! ¡oh! estaba visto estaba visto que se iban a poner nerviosos vale lo sabía me van a atropellar ¡oh! ¡oh! ¡vamos ya! ¡oh! todavía me matan tío se ha quedado y he pillado se ha quedado y pillado deja de correr deja de correr uy esto es peligroso aquí me van a atropellar a ver compañero vale a ver venga bájate bájate al suelo ahí estamos que tú por lo menos tus compañeros no pero uno uno se va a venir con nosotros vaya hombre a ver si me vengo por aquí igual te consigo poner las esposas ahí estamos bueno pues un arresto más carreras ilegales a mí hasta con un vehículo que no es muy bien vamos a llamar a un compañero que vengan a llevárselo bueno por ahí un coche porque no me has pillamontado a ver vente por aquí échate para el lado simpático vete viniendo hacia mi coche ya vengo al compañero a recogerte oye os podéis parar mira ya viene por ahí vale vienen los del sheriff a ver a ver vas a dejar de pitar macho o te pego un tiro ¿seriously? ¿quién te va de aquí? hola compañera bueno estos son los del sheriff los que dentro de poco los convertiré en guardia civil para los próximos vídeos vale vale pues ya se lo lleva vamos a venir para acá vamos a ver ya lo que se lleva ya esto vale y el vehículo de aquí ha debido ser uno de los compañeros el que ha llamado a la grúa para llevárselo pues nada muy bien nos vamos a meter por aquí y a continuar nuestro servicio del día de hoy vale Daniel Anderson has been picked up eso significa se han llevado al Daniel Anderson que era el detenido nada bueno pues continuemos hasta que nos salga otro aviso a ver si nos sale algo interesante con un poquito más de acción pero es que persecuciones con este coche es un poco complicado ¿no? bueno uy 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 vale ahí estamos vamos para allá nada que yo vea por aquí de hecho es que esto está vacío no se ha empezado por aquí no nos indica nada en el radar un poco a ver tenemos un efectivo arrest en guardia vale vamos a cogerlo nos están diciendo que tenemos que arrestar a un a alguien oh perdona perdona me pasa por mirar el radar por favor perdóneme no se lo diga mi sargento venga vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá a ver a ver a ver a ver a ver a ver oh my god nadie lo ha visto yo no he visto nada yo no he visto nada nadie ha visto nada madre mía vale madre mía vale vale aquí tenemos que arrestar a alguien eh I can't go back a ver que me parece que está huyendo este hombre si efectivamente a ver que está aquí hay una persona que está intentando huir pistola eléctrica ¿dónde estás? mírale ahí está oh hemos fallado hemos fallado hemos fallado a ver que te voy a te tengo que coger te tengo que coger como sea como sea macho ahí estamos ahora sí te tengo te tengo te tengo vamos a ver tenemos una orden de arresto contra usted ahí estamos bajes al suelo por favor muy bien pues lo siento decía I can't go back no puedo volver o sea que tú ya has estado ya has estado en la trena ¿verdad compañero? pues nada me parece que te vas a volver tenemos una orden de arresto contra contra ti muy bien vamos a llamar al compañero que se lo lleve nada lo que pasa es que tenemos el vehículo allí donde Cristo perdió el mechero pero es lo que hay es lo que hay oh pursuit of a tractor bueno pues vale vamos a aceptarlo con un tractor sí que podemos ¿dónde narices se ha metido esta persona? a ver es un giro muy ilegal pero nos tenemos que hacerlo con un tractor sí que podemos sí que puede ser que corramos que corramos más nosotros que el tractor Dios santo ¿dónde está esta persona? a ver fíjate fíjate hola señora va con un tractor ositado pero bueno la gente está colgada tío claro que vamos a ver señora pero ¿y cómo hacemos para parar esto? Dios mío los campos de golf los vamos a reventar vamos a ver señora está usted completamente zumbada señora pero bueno se quiere bajar del vehículo nada no se quiere bajar no me haga no me haga por favor señora no me haga dispararla hombre es que con el taser vamos a ver uy y se pira ni el compañero ni yo somos capaces vamos a ver por favor señora pero está usted flipando vamos a destrozar todo el campo de césped está usted un poco loca ¿no? vamos a ver párese ay que da el botón que lo verá ay que no se van capaces ahora sí ahora sí ahora sí vámonos a ver señora al suelo al suelo que está usted como un chorizo es decir colga madre mía madre mía bueno se va a ir usted arrestada se va a ir usted arrestada bueno y pues nada amigos yo creo que está bien por ahí hola a ver que lo quiero arrestar y nada espero que os haya gustado el vídeo esta llamada no me la esperaba una persona aquí que iba a hacer esto pero nada espero que os haya gustado el vídeo un placer como siempre y nos vemos en el siguiente un besito y hasta siempre